¿Estás bien, Yanji? ¡Oh, Dios mío! Hablando de estos pájaros por mi casa están bien al garete No se puede No se puede ¡Estamos tarde! ¡Estamos tarde, coño! ¡Oh, no! Creo que lo perdimos Creo que lo perdimos ¡Y bienvenido! ¡Hasta la vida! ¡Bienvenido a Tuabaja! ¡Lubububububububuna! ¡A ti! ¡Que! ¡No apañe! Ni me maquille hoy Estamos dormidos No he hecho mi número 2 para el día de hoy No va a ser tan grande Pero, por lo menos podemos ¡Salió el sol! Bueno, yo me levanté a las 4 de la mañana Para poder llegar de aquí Para ver este ¿Cómo se dice sunrise? Subir del sol Estoy bien ¿Cómo se dice sunrise? El salir del sol El salir, que yo dije Sunrise Yo te voy a regalar un diccionario, mano Mira, no me jodas Yo sé que mi Mi Spanish es Spanglish Pero es porque llevo 15 años En Estados Unidos Hablando solamente inglés O sea que Dime un descanso Dime un descanso No te jodas conmigo ¡Joder! Tu abajo se refiere A la ciudad bajo agua Porque La tierra es súper llana Y ahora mismo estamos En Isla de las Cabras Y detrás de mí Bueno, al frente de mí Técnicamente Está el fortín de San Momento celebro de días Hasta Lobring todavía San Juan de la... Sí, yo estaba bien Esto es la primera vez que yo pruebo el desayuno de Wendy's Entonces, no sé qué esperar porque mi favorito fast food breakfast es el McDonald's McGriddle Sandwich. Pero, me gusta Wendy's. Entonces, vamos a León Breco. Ok, tenemos avena. Huele bueno. Aquí en Puerto Rico se come avena con tenedor. Es buena. Es buena. Es bueno. Es buena. Omelette de jamón, queso y de vegetales. Ah, ok. Me dice, ¿por qué se ve tan sad? Está dentro todo. Ah, mira. Ok, esto es lo mejor del fast food de Puerto Rico. Es que el café siempre es un café expreso con leche. Que no es como que la porquería esa que te dan en Estados Unidos, que es literalmente café de sewer water. Un sipi del café. Está bueno. Ok, dígame. Esto es una cosa de Nueva York. Que le echamos ketchup a los huevos. Es bueno. Un beso básico. Para comer. Un beso. ¿Qué haces? Nada. Sobró pan y no querías felices, solo tiré a los pájaros. Mami. Es una chica. Ahí le voy a dar agua ¿Esto es demasiado? La puedo cerrar Solo hice esto No sé dónde está el perrito, vamos a buscarla Si no la encuentro, por lo menos yo sé que hay un par de perritos que vimos de camino para acá Creo que ella está por allá ¡Ah! ¡Mira un perrito ahí! La comida es quiso, pero cuando te la tiro, se la comen ¿Estás bien, Janji? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan triste! Yo creo que... La gente que vive en Puerto Rico Como... Estás desensitada a esto Porque lo ves todos los días Y como que algo súper normal Pero como que... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué, Dios mío! ¡Por qué, Dios mío! ¡Vamos a verlos, que están durmiendo debajo de un tren! Pero... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué estás tan cerca de mi dedo? ¡No puedo! ¡Estoy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Il fin de día! Y Peanut quiere decir hola Ok Peanut, gracias por tu bebé ¡Hey! ¡Vale, hola! ¡Qué tal! ¡¿Y lo haces? En el momento de ahora estoy en Nueva York porque... ...estoy en el proceso de... ...bregar la situación de traerme a Peanut para Puerto Rico bueno aquí llegamos a Isla de las Cabras no veo ninguna cabras o no sé por qué lo llaman esto pero aquí está uno de los monumentos históricos de puerto rico y pues para llegar al fuerte mezquita y para las ruinas del Leprocomio, tienes que parquear el carro allá y hay que caminar para allá o sea que para eso vamos lo mejor que tiene Isla de las Cabras, Isla de las Cabras, Isla de las Cabras, es que no veo a las cabras, mi cerebro no veo uno con estas que son de las cabras, lo mejor que tiene Isla de las Cabras lo mejor que tiene esta isla es que desde aquí tú puedes ver completamente el view del viejo San Juan y del Morro, o sea que donde estamos nosotros literalmente está aquí y aquí está el viejo San Juan con el Morro y se puede ver todito, cuando vinimos por la mañanita vimos el sunrise detrás del Morro y se veía brutal y miren ahora este vídeo por poco me parto el tobillo que ya me rompí el policía nos acabó de decir que aquí no se puede venir porque detrás de aquí está este hay un cuartel de policía literalmente detrás de ahí la barra de shooting range entonces el policía no se ve pero dice prohibido el paso área de polígono armas de fuego aquí se puede entrar Hace calor, hace calor La Velascavara es una isla que estaba isolada de Toa Baja Aquí no estamos en los antiguos ruinas de la Leprocomia Leprocomio Leprocomio Aquí isolaban a la gente que tenía lepra de la isla central Y por eso antes Isla de Cabra estaba separado de Toa Baja Ahora empezaron a construir, bueno ya construyeron el caminato que conecta Toa Baja a Isla de Cabra El caminato Sí Caminito Caminato, caminito Ahora hay un caminito en el cual fue construida para que conectara esta isla con Toa Baja Y también, esta es una de las cuatro estructuras que tenemos aquí en Isla de Cabra Que fueron parte de lo que fue el Spanish Civil War Y pues por allá está el cañuelo donde vimos el sunrise Que ese era el forte donde los soldados They would keep watch para los invaders que estaban tratando de entrar a Puerto Rico Además de que estaba al lado del morro Era como que la segunda vigilancia de la costa de Puerto Rico Detrás de mí aquí está la playa Isla de Cabras Que es una de mis playas favoritas Además de que tú puedes ver el morro desde aquí Y tiene como que un muelle de roca que rompe la ola Y el agua es completamente serene Y tú te puedes tirar ahí y sentarte en el agua Y como que disfrutarlo Bien chill Ya tenemos el soldier Leal De mi cosito de roca Oh, espérate Oh, mira, mira Oh, espérate Oh, espérate Ella lo hace Ella lo hace Wow No Oh Hasta aquí llegamos How cute ¿Tú crees que esto va a durar ahí? Tú lo hiciste a propósito La realidad es que aquí en Taba Baja No hay muchísimo que hacer Más que la playa Y pues estamos por aquí Pero esa es la belleza de Puerto Rico Los sitios que no hay turisteo Super mega full Por lo menos se puede disfrutar Con cosas súper, súper simples Y súper sencillas Literalmente ahora mismo Nos vamos a estar aquí Dando una cervecita Comernos un bacalaíto Que no he comido Desde que llegué a Puerto Rico Si te pones a pensar Las cosas más simples de la vida En verdad quedan La más felicidad Compartir con la gente Que tú quieras Compartir con gente buena Con compañía buena In good company No sé si eso se trasladó Algo que make sense Pero que en verdad Que no me quejo Van a ver muchos pueblos En los que no hay mucho que hacer Pero por lo menos Hacemos con lo que podemos Eso hace sentido Hacemos con lo que podemos ¿Verdad? Hacemos lo que podemos Lo que tenemos Y no es que se trasladó Es que se tradujo No es que Google Translate Mira lo mejor Yo sé que mi Spanglish está bien Bien full Pero mi gente por favor Cabe un poco de slack En verdad Estoy aquí como que Hey Buena Estoy loca por comerme Mi bacalaito Oh my god Tiene un saborcito muy rico Ensalada de pulpo Oh shit En verdad que lo mejor De Puerto Rico Es tirarte en un kiosquito Ahí On the side of the road Y pedir Lo que sea que tengan Esa es la experiencia Auténtica Aquí en Puerto Rico O sea que It's getting cold On the side Where you used to sleep So I I get drunk Tangled up In these dirty sheets I can't hurt Live with myself En el pasado En Puerto Rico Dale Go Ok En el antes de Puerto Rico No, no, no Ok En el Puerto Rico de antes Esas hay seis En los tiempos de antes En los tiempos de antes Ok Por las razones de que en esos tiempos La gente sufria de lepra Y pues Construyeron este Manico 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 Lebro Ah Ahora viene yo Ah 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 No puedo Me j disagreed